Tratamientos para el meningioma Los meningiomas pueden ocupar partes del cerebro o de la médula espinal cercanas a nervios importantes. Por ello, a la hora de tratarlos, la localización es uno de los aspectos más fundamentales a considerar. Un meningioma es un tumor que se forma en las meninges del encéfalo. Estas son unas membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, para protegerlos de diferentes agentes, tanto químicos como físicos. Los tratamientos para el meningioma son diferentes técnicas que permiten curar o combatir este tumor. Estos abordajes han supuesto un gran avance para la medicina, debido a que estamos ante uno de los tumores más frecuentes de los que se desarrolla en la cabeza. Además, en muchos casos se asocia a discapacidades graves e incluso la muerte. Los tratamientos para el meningioma Antes de comenzar a explicar cada uno de los tratamientos para el meningioma, es conveniente mencionar que la elección de las técnicas varía según diferentes factores. A la hora de abordar cualquier tumor, siempre se deben considerar una serie de características. En primer lugar, es importante tener en cuenta la ubicación tanto como el tamaño. Del mismo modo, la edad del paciente y su estado de salud influyen de manera notable. Por ejemplo, no es lo mismo tratar a un niño sano que a un anciano con alguna otra enfermedad de base. La agresividad del tumor y la velocidad a la que se expande también son determinantes. Lo mismo ocurre con la sintomatología. Es decir, aquellos meningiomas que no produzcan signos pueden no requerir ninguna intervención. De allí que uno de los tratamientos para el meningioma sea la conducta expectante. Esto significa que, en aquellos que no producen síntomas o crecen lentamente es posible que lo único que se requiera sea un seguimiento continuo, mediante exploraciones frecuentes. Tratamiento quirúrgico La cirugía tiene como objetivo extirpar la mayor parte posible del tumor o su totalidad. El problema es que, como hemos mencionado antes, el meningioma aparece en el cerebro o en la médula espinal. Son órganos delicados que pueden resultar inaccesibles para la operación. Además, al tratarse del sistema nervioso central, cualquier error o complicación puede dañar la función de nervios importantes. Por otra parte, como cualquier cirugía, no está exenta de riesgos generales, como hemorragia o infección. No obstante, según un estudio publicado en el Jornal Brasileiro de Neurocirugia, la cirugía sigue siendo el tratamiento de elección para los meningiomas espinales. El problema es que, tras ella, se suelen requerir otras técnicas para asegurar la eliminación completa del tumor. En el caso de registrarse una reincidencia o una agresividad mayor a la esperada, lo más frecuente es que se necesite radiación. En otras personas, cuando el tumor presenta características benignas y se ha conseguido extirpar la mayor parte de él, puede no ser necesario nada más que un seguimiento. El mismo se realiza con resonancias e imágenes cerebrales en periodos de tiempo regulares. La radioterapia como uno de los tratamientos para el meningioma Como acabamos de mencionar, la radioterapia es la técnica de elección en aquellos casos en los que no se ha podido extirpar la totalidad del tumor. Según una publicación de la revista de Neurología, la radioterapia es una herramienta terapéutica imprescindible, a pesar de que la cirugía sea la primera opción. En la actualidad, se emplean diferentes modalidades de irradiación. En primer lugar, encontramos la radioterapia estereotáctica fraccionada. Consiste en administrar pequeñas fracciones de radiación en periodos de tiempo más o menos largos. Por ejemplo, durante 30 días. Así se puede utilizar en zonas más sensibles que no soportan otras técnicas más intensas. La radioterapia estereotáctica es otra de las modalidades más usadas. En este caso, se administra mayor cantidad de radiación en poco tiempo, sobre un punto concreto. Es la más empleada en casos de residiva. Por último, encontramos la radioterapia de intensidad modulada y la radiación con rayos de protones. Todos estos tratamientos para el meningioma son complejos y deben ser escogidos valorando numerosos aspectos, sobre todo, la localización del tumor. Quimioterapia Al contrario que en otros tipos de tumores, en el meningioma, la quimioterapia no tiene gran relevancia. Su uso suele limitarse a casos en los que ha habido residivas o en aquellas personas que no han respondido ni a la cirugía ni a la radioterapia. Un estudio publicado en la revista cubana de Neurología afirma que el nimotuzumab es una opción de tratamiento quimioterápico para el meningioma residivante. De todas maneras, cada país y cada equipo médico posee sus protocolos particulares. Para recordar sobre los meningiomas Los meningiomas son tumores que aparecen en las meninges, ya sea a nivel cerebral o en la médula espinal. Al tratarse de una afección del sistema nervioso central, su tratamiento es complejo. La mayoría de casos se tratan con cirugía y radioterapia. La quimioterapia aún no es la modalidad más relevante dentro de los tratamientos para el meningioma, aunque las investigaciones apuntan a que puede tener importancia en el futuro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.